Junto con jugar por el título y acceso directo al Regional 2019, también son varios los elencos que buscan posicionarse en puestos de liguilla, que van desde el cuarto al séptimo. Aquí Estrella Blanca y Lins, a diferencia de otras temporadas, ahora les toca disputar dicha instancia, dejando puestos de avanzada elencos como Barrancas, Ricolor, La Hula y el propio Sentinela, que buscan asegurar los pasajes de forma inmediata. Estrella Blanca y Lins, con campañas similares, o sea irregulares, así y todo, ambos protagonizaron un entretenido partido, con siete goles en total. El local logró ponerse en ventaja, luego la visita lo empató, después en la segunda parte, nuevamente los estrelleros pasaron arriba, Lins descontó, pero no le alcanzó para revertir, un definitivo 4 a 3, a favor de los de Mirasol. Con este resultado, restando varias fechas para el término, continúa con opciones. Hoy Barrancas y Ricolor van por el título, La Hula y Sentinela por el tercer puesto con acceso directo, en tanto Flogovic, Modelo, Estrella Blanca y Lins, por ubicarse en liguilla, para luchar por un cuarto cupo.